Bienvenido a Tenorser. PPSSPP ha sido lanzado con éxito en la App Store. Configura el emulador PPSSPPPSP en iPhone para jugar juegos de PSP sin descargar archivos en este vídeo. Primero, busca PPSSPP en la App Store. Descarga el emulador PPSSPPPSP abajo. PPSSPP requiere el juego en formato de archivo ISO. Busca archivo ISO de juego en Google para encontrar los archivos ISO de los juegos deseados. Importemos el juego ahora. Usar App Archivos. Archivo ISO descargado en carpeta Descargas. Sería un archivo tipo ISO o un archivo zip comprimido. Si no puedes descomprimir, usa una herramienta de descompresión para extraer el archivo. Usaré IZIP. Es gratis. Encuentra el archivo zip y extraelo. Luego, selecciona el archivo ISO y toca en Compartir. Guardar en Archivos. Guardemos el archivo en Descargas. Ahora, movamos el archivo ISO a la carpeta de Destino. Selecciona el archivo ISO y elige Mover. Desliza hacia atrás a la página de exploración. Luego, elige en Mi iPhone y ve a la carpeta PPSPP. Luego, selecciona la carpeta de PSP y vamos a mover el archivo aquí. Eso es. Vuelve al emulador PPSSPP. Toca en PSP en el lado izquierdo. El juego se ha instalado correctamente. Toca en él y disfruta del juego. Resumen. Finaliza por hoy. Por favor, apoya nuestro canal con un me gusta y suscríbete si te gusta el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.